Bien, el día de hoy vamos a practicar o vamos a estudiar lo que son las melodías con las flautas. Ya aprendimos las notas musicales. Ya no sabemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ahora vamos a agarrar esas notas musicales y vamos a hacer música. En este caso vamos a agarrar tres notas, si, la y sol. Con estas tres notas vamos a hacer melodías musicales bien fáciles. Crear melodías musicales es como hablar. Por ejemplo, si yo digo hola, ¿cómo estás? Una persona me tiene que decir bien y tú. Ok, ahora vamos a crear una melodía que pregunta y una que responde. Por lo menos podemos hacer esto. No lo han escuchado porque la flauta no se escucha. Pero por lo menos puede ser, si, si, la, la, sol. Esa puede ser, hola, ¿cómo estás? Y después yo digo, si, si, la, la, si. Y el otro dice, bien y tú. Si, si, la, la, sol. ¿Y qué hiciste hoy? Si, si, sol, sol, la. Me fui a bañar. Por ejemplo, ¿verdad? Quiero que es fácil que dan melodías. Y ahora vamos a agarrar la flauta con las notas musicales que no sabemos y vamos a crear melodías. Vamos a practicar melodías. En este caso vamos a practicar una que es. Ahora bien, quiero que ustedes practiquen. Ya ustedes saben esas notas porque las practicamos ya. Ahora practiquen esa melodía con su flauta. Si, si, la, la, sol. ¿Verdad? Bien fácil. La posición sería. Si, si, la, la, sol. 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 Esa sería la primera melodía que vamos a practicar. Vayan sacándola, vayan practicándola. Vayan tratando de sacarla y voy llamando uno por uno. Para que me la toquen. Y vamos a ir corrigiendo las cosas que hay que corregir. ¿Verdad? Los que no tienen flauta van a tener que cantarlo con la boca. Van a tener que usar su instrumento vocal. ¿Verdad? Los que la sacaron ya. ¿Quiénes son? A ver, ¿quién la pudo sacar? A ver, tócalo. Que levanto la mano. Tócalo. El micrófono está apagado. ¿Me puede repetir la nota musical? Si, si, la, la, sol. Si, si, la, la, sol. Maestro, puede ser Dianyxel. Diga. Puede ser Dianyxel la primera. ¿Quién dijo? Dianyxel. Dianyxel, dele pues, sáquela. Tóquela. Ya. Eso. De nuevo. Muy bien. Eso es. Eso es. Bien.